Nosotros aquí en la avenida Hidalgo y tengo gente, ¿de dónde son? Somos de San Martín y queremos mandar un saludo a Uichita, Kansas. En especial a mi hermana Lilia González, de parte de su nueva y de su nieta. ¿Cómo se la están pasando en la feria? Oh, fantástico, estamos muy contentos. ¿Qué les pareció el desfile? Muy bonito, mucha creatividad. Ya salieron. Nos apasiona, porque somos de aquí, somos soportesenses. Eso me da para arriba. Y arriba Zacatecas. Arriba Zacatecas. Saludos, adiós. Muchas gracias. No, al contrario, estamos para servir. Bueno, pues ya están ustedes viendo la gente de a caballo. Todos las damas ya recorriendo. ¿Cómo andan? ¿Andan crudones? No, nada. ¿Nada? Bueno, digo, yo digo que andaban crudones para que sacaran algo, pero no. ¡Me aguanto! Ya digo, saludotes. Por las que van en el Face. No se vaya a caer, ¿eh? ¡Aguas! ¡Qué obole! ¡Gobiérnate! ¡Un diablo transportando a otro diablo! ¿Van enojadas? No. ¿No? No más quiere que hablan, pregunte. De todo y de nada. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De Durango. ¡Gobiérnense las de Durango! Oiga, vengan las de Durango. El otro día fui a bigotarme unos tacos de alacrán. ¡Ah, cierto! Hace daño. ¿Qué le hacen daño? ¿Hace daño la lechuga infectada? No hace daño nada. ¿Verdad que nada? ¡Gobiérnese! 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 ¡Ya borramos! ¿Cómo andas, mi toño? ¡Bien! ¡Gobierna tú también! ¡Gando a la fiesta 2018! ¿Qué tal? ¡Bien! A gusto, eso me da para arriba. Bueno, pues vámonos a darlas.